Claro que sí, aquí estamos, la única panadería de Ciudad Abregón que maneja puro pan integral, cuide su salud comiendo pan integral, claro que sí, de pan de trigo, los que eran trigo limpio, pan de trigo elaborado por manos expertas aquí por las Zacatecas, el tercer de abril, tenemos despacho, tenemos servicio domicilio, la mejor panadería elaborado por manos expertas, higiene, calidad y servicio nos distinguen, panadería de trigo, claro que sí, donde era trigo limpio, más de 30 años nos abalan, higiene, tenemos los paquetitos puro pan integral, aquí manejamos la galleta de trigo, la galleta integral de avena, manejamos cacahuate, ahorita tenemos cacahuate, pero miren, chequen el pan, chequen la calidad de este pan, son 80 pesos por 10 piezas, puro pan integral, tenemos las empanadas de calabaza, los cochitos, este cochito es un cochito muy diferente, higiene, este cochito es muy diferente, a todos ustedes ven y prueben el cochito aquí, empanadería de trigo, donde era el trigo limpio, este cochito, es un cochito especial, miren, chequen el cochito nomás, este hasta hace uic uic, sabe a piñoncillo, sabe a piñoncillo, es un cochito especial, es de trigo, es pan integral, cuide su salud, pan integral, con este va a querer otro pan, claro que sí, las arepas, los elotes, chequen los elotes, chequen los elotes, puro pan recién hecho aquí, pan calentito, la empanada de este, ¿qué es la empanada de este? piña, de calabaza, es pan de calabaza, es empanada de calabaza, tenemos el pan para hamburguesas, con la jonjolí negro, es pan artesanal, este es el virote, este es el bolillo integral, este es el bolillo integral, usted aquí lo encuentra con las zacatecas entre 6 de abril y 200, los número uno, no va a encontrar un mejor pan en todo Ciudad Obregón, se puede pasear, 30 años nos avalan, estamos por la nueva elección, nos quedamos aquí en las zacatecas entre 6 de abril y 200, entonces es un, este es un virote integral, puede ser la torta y este, este es un pan para que cuide su salud, es pan integral, los número uno en Ciudad Obregón, la única manera que maneja es el pan integral, aquí en Ciudad Obregón le cuida su salud, panadería de trigo, zacatecas entre 6 de abril y 200, estamos por la nueva elección, en Ciudad Obregón, claro que si, aquí estamos, panadería de trigo, donde era el trigo limpio, más de 30 años, tenemos pedidos especiales, usted puede hacer su pedido, tenemos pan de ajo, pan de linaza, pan de trigo, este, tenemos, hecho por las manos expertas, hecho con mucho cariño, con mucho amor para usted, señora, señor, si a usted le gusta el pan de calidad, vengase, panadería de trigo, pan de linaza, hacemos pedidos especiales, usted puede hablar, aquí vamos a poner el número de teléfono, usted puede hablar en el video, va a salir ahí, y al que me trajamos baguette, de pan de ajo, y pan barra integral, es pan barra para sandwich, familiar, hace cuanto usted lo corta, es un pan especial, aquí lo manejamos, es puro pan de trigo, cuide su salud, el pan de trigo le hace muy bueno para la salud, claro que si. Gracias.